La Parada Mundial de Pista Es el país en donde hay mucha afición, es hermoso ver como hacen la ola cada que sale un colombiano a correr, así que para mi es demasiado emocionante estar en mi casa Grandes aspiraciones en esta Copa del Mundo, después de haber hecho una gran presentación en el Campeonato Panamericano, el tiempo fue grandioso El seleccionador nacional John Jaime González tiene un grupo renovado que buscará sumar puntos para el Mundial de Hong Kong No es solo ganarla, porque la gana uno y no le alcanzan los puntos para llegar al Campeonato del Mundo, entonces no se cumplió el objetivo La idea es sumar puntos en todas las pruebas que podamos disputar En damas el equipo femenino lo integran seis pedalistas encabezadas por Juliana Gaviria, quien considera la Copa de Cali una fiesta ciclística Las mujeres han crecido muchísimo en el ámbito de velocidad, estamos con Marta Bayona donde viene de unos Juegos Olímpicos décima posición en el Keirin La tercera parada de la Copa Mundial de pista comenzará este viernes con las pruebas de clasificación en la mañana La tercera parada de la Godón